Hola, espero que se encuentren muy bien. Soy la profesora Soledad Álvarez y hoy les voy a estar hablando de un tema especial que se llama la coherencia y la cohesión. Espero que se vea bien. No suelo hacer muchos videitos, pero bueno, estamos en cuarentena, así que de alguna forma nos tenemos que mantener comunicados. Entonces, ¿qué es esto de la coherencia y de la cohesión? Bien, cuando nosotros, para que un texto sea considerado como texto, el texto tiene que ser justamente coherente y estar cohesionado, ¿sí? Un texto es coherente cuando yo le puedo asignar a ese texto un tema, es decir, yo puedo decir, lo termino de leer y puedo decir este texto trata sobre el planeta Tierra, ¿sí? Cuando no le puedo asignar un tema es un texto, por supuesto, incoherente. Todos sabemos lo que es ser incoherente, ¿sí? Pero, de todas formas, les voy a dar un ejemplo. Dos ejemplos, en realidad. Espero que se vea bien. Ahí, en el texto número, en el texto A que les he seleccionado, dice, mi perra, que era de color verde, ¿sí? Lo ven, salió por el parque, lo voy a poner así porque yo no lo veo. Mi perra que era de color verde salió por la galaxia, dio una vuelta y trajo una bicicleta, pero yo ya había hecho las compras del día y entonces llegó el campeonato de básquet y perdimos, ¿sí? Eso es lo que dice el texto, ¿sí? El texto A. ¿Qué les parece? ¿Se entiende el texto? ¿Puedo decir este texto trata sobre este tema en específico? No, A es incoherente. Este es un texto incoherente. Vamos al texto B, ¿sí? Ahí, yo lo voy a poner así para poder leérselos. Mi perra, que era de color marrón, clarito, salió corriendo por el parque, dio una vuelta y trajo un palito para que jugáramos, pero yo no estaba de ánimo porque habíamos jugado el campeonato de básquet y perdimos la final, ¿sí? Este texto, como ustedes pueden leer y observar, sí se entiende. Yo puedo decir, bueno, de qué habla este texto de un chico que perdió la final de básquet y su perrita quería jugar o su perrito, perrita, quería jugar pero le estaba muy triste, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un texto coherente y un texto incoherente, ¿sí? No le podemos asignar o no podemos decir de qué trata el texto si no es coherente y cómo se logra que el texto tenga coherencia. Vamos a cómo se logra que el texto tenga coherencia. Espero que se vea bien. Ahí está. Bien, tienen que establecerse en el texto, en ese escrito, diferentes relaciones que pueden ser de causa, de tiempo, de efecto y no tienen que haber contradicciones internas, ¿sí? Vamos a valernos para lograr esto de la cohesión y los mecanismos cohesivos, ¿bien? Entonces, ¿qué es la cohesión o de qué se trata la cohesión? Yo les echo estos cartelitos para que de alguna manera tengan la información y la puedan ir copiando si necesitan o leyendo. Bueno, ¿qué es entonces la cohesión? Es la forma en la que nosotros vamos a unir esas ideas y esas palabras dentro del texto, ¿sí? ¿Cómo se va a lograr? A través de diferentes mecanismos, ¿sí? Hay diferentes mecanismos cohesivos que nos permiten que el texto se vaya uniendo internamente, que sus oraciones y sus ideas se vayan uniendo internamente. Hoy día vamos a ver algunos de esos mecanismos, no todos, vamos a ver los más importantes, ¿sí? Por un lado tenemos lo que es la elipsis, ¿bien? ¿De qué se trata la elipsis? La elipsis, por ejemplo, en el ejemplo nosotros yo les he puesto, Juan canta muy bien, también juega la pelota, entrena todos los días. Y les he puesto un ejemplo de cuando no usamos la elipsis, que es, Juan canta muy bien, Juan también juega la pelota, Juan entrena todos los días, ¿ven? Entonces, la palabra, en el segundo caso, la palabra que se repite es Juan. La elipsis lo que hace es eliminar, omitir una palabra que ya dijimos, ya utilizamos y que se puede sacar por contexto, ¿sí? Se entiende si nosotros no la decimos, como en el primer caso. Juan canta muy bien, también juega la pelota, entrena todos los sábados. No necesito decir, Juan canta muy bien, Juan juega la pelota, Juan entrena todos los sábados. Porque esas repeticiones hacen que el texto no se entienda y sea confuso, ¿sí? Entonces, esa es la elipsis. Cuando nosotros ya mencionamos la palabra, en este caso Juan, no necesitamos seguir utilizándola, al menos en el mismo párrafo, porque ya sabemos de quién estamos hablando, ¿sí? No solamente pasa con el caso de los sustantivos propios, sino con todas las palabras que nosotros vayamos a utilizar o sobre lo que nosotros estemos hablando. Por ejemplo, el libro. El libro es grande, es de color verde, tiene pequeñas incrustaciones en su lomo. No necesito decir, el libro es grande, el libro tiene pequeñas incrustaciones en su lomo. Lo elimino, lo elido. Eso es una elipsis, ¿sí? Bien. Vamos al otro mecanismo. La sustitución léxica. ¿De qué se trata la sustitución léxica? Nosotros nos vamos a quedar con el uso de sinónimos o sinonimias, en este caso, ¿sí? Básicamente, la sustitución léxica tiene que ver con sustituir o reemplazar una palabra por otra con un significado similar. Puede ser una palabra o una frase, ¿sí? Lo usamos para no repetir palabras. Por un lado, podemos eliminarlas, como en la elipsis, pero a veces necesitamos volver a decirla para que el lector entienda y recuerde que estamos hablando, pero no tenemos que usar la misma, sino que nos podamos valer de un sinónimo. Y yo ahí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, se me rompió el celular ayer, por eso no se pueden comunicar conmigo, con lo caros que están los teléfonos, ¿sí? Ahí tenemos un sinónimo de celular, que es teléfono, ¿bien? Entonces, usamos un sinónimo para no tener que repetir la misma palabra, ¿bien? Cuando es necesario que yo la repita, porque necesito que el que lee entienda que estoy hablando, porque ya hace mucho que usé la palabra anterior, bueno, uso un sinónimo, ¿sí? Y después también tenemos, entre otros de los mecanismos, el uso de los conectores. Son muchísimos los conectores, pero vamos a hablar de algunos. ¿Para qué sirven los conectores? Los conectores nos van a permitir, de alguna manera, organizar nuestros relatos, ¿sí? Ya sea el tiempo, en el tiempo, ¿sí? El causa-consecuencia, nos van a permitir ir ordenando lo que nosotros vamos diciendo, uniendo estas ideas. De alguna manera. ¿Cuáles son los conectores que nosotros vamos a ver o con los que nos vamos a quedar? Son los conectores temporales, adversativos, causales y aditivos. Vamos a los temporales, acá arriba. Los temporales van a ubicarnos las acciones en el tiempo, ¿sí? Algunos ejemplos que yo les he colocado acá es antes, después, luego, por último, etc. Yo los voy a usar cuando yo quiero indicar un tiempo, ¿sí? Ubicar a la persona que está leyendo en tiempo. Después tenemos los adversativos. Creo que sí, en sí, los adversativos. Los adversativos muestran una posición entre dos ideas. Por ejemplo, algunas de las palabras que sirven como conectores para unir esas ideas son pero y sin embargo. Y después tenemos los causales que relacionan una acción que funciona como causa de una consecuencia, ¿sí? Tenemos el por qué, el para qué, el puesto qué, el ya qué, ¿sí? Y por último, los aditivos que sirven para aportar información, suman, unen dos ideas que aportan una información. Por ejemplo, y, y además. Por ejemplo, estamos estudiando coherencia y cohesión, ¿bien? Bien, esos son los mecanismos de cohesión que nos ayudan a que el texto tenga coherencia, ¿sí? Repasemos, entonces. Para que los textos sean considerados textos, tienen diversas propiedades. El texto tiene diversas propiedades, pero entre ellas está la coherencia y la cohesión, ¿sí? La coherencia se logra cuando nosotros podemos darle un, asignarle un tema a un texto que leemos, ¿sí? Podemos decir, esto se trata sobre esto, ¿sí? Y esa coherencia se logra a través de diferentes mecanismos. Uno de estos casos es la cohesión, la que nos ayuda a unir las ideas, las oraciones internas del texto, ¿sí? Y esta cohesión tiene diferentes mecanismos, que son, por ejemplo, la elipsis, la sin anemia y el uso de conectores. Nos quedó pendiente el uso de pronombres, pero bueno, lo veremos en alguna otra clase. Espero que se haya entendido y que sepan disculpar mi improvisación con las hojitas y la escritura. Espero que se vea bien y seguimos en contacto para la próxima clase.